Continuamos revisando información en la ciudad del Alto. La policía investiga un supuesto caso de feminicidio. La víctima tenía 21 años. Ellos vivían aparte en un cuarto en Cosmo 79. Y en ahí había pasado, en ahí en su cuarto me la ha matado a mi hija. ¿Cuánto tiempo han convivido? Un año y tres meses. ¿Tienen hijos? No, no tiene. Noemi Paco es la madre de la mujer de 21 años de edad, quien anoche habría sido victimada por su concubino en su domicilio que queda en la zona Cosmo 79 de la ciudad del Alto. Doña Noemi denunció que su hija fue asesinada con un arma blanca. Sí, cuchillo de cocina. Cuchillo de cocina y me la ha matado. Y a fin que diga que era, que él decía que se estaba queriendo autodefender y le había cambiado incluso de sopa todo. El padre de la víctima, quien se encuentra en la morgue, pide justicia para su hija. Había peleas, claro, tenía creo que problemas con la pareja, pero tampoco eso era para que llegue hasta tanto, hasta matármelo a mi hija. ¿Cuántas veces a mi hija me la ha sacado? Eso es lo que quería. Me la convencía, le usaba, le botaba a Chango. Tenían problemas, le había botado el chico de la casa el día viernes y mi hija había ido donde su amiga y su amiga habían ido al campo con su amiga, pero al volver mi hija había vuelto al cuarto por recoger su ropa y en ahí ha ocurrido eso, que me lo ha matado. El presunto autor de este hecho al momento se encuentra prendido en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Ciudad del Alto. El día de ayer a las horas 22 y cuarto aproximadamente de la noche se habría suscitado un hecho de feminicidio. El mismo está en etapa de investigación. La zona es Cosmo 79, ha sido al interior de un domicilio. Aproximadamente la edad de la víctima, en este caso, sería de 21 años de edad. También el agresor, supuesto feminicida, tendría 23 años de edad. Entonces, al momento el caso se encuentra en investigación, está en la morgue para su autopsia de ley. De confirmarse este hecho de feminicidio, llegarían a ser 95 casos hasta el momento en lo que va de la gestión.